Hola, buenas tardes, soy el profesor de la Torre, soy el profesor de la Universidad de la Comisión. Les agradezco mucho por estar aquí con nosotros. En la segunda charla que da el profesor Pardo Rivera, el día miércoles, Dio una charla muy interesante, porque fue un análisis antiracista, anticolonial, primero sobre cambiando las imágenes que normalmente existen sobre África y América Latina, y segundo lo que me pareció más interesante, demostrando todos los aportes de la intelectualidad afrodescendiente en la cultura puertorriqueña y en las ciencias sociales puertorriqueñas. Fue una charla muy linda. Y ahora tenemos la suerte que el profesor Rivera nos va a hablar de su segundo tema de investigación, tal vez en el que está más tiempo, que es la bomba puertorriqueña. Entonces, sin más, tenemos el gusto de que esté el profesor Rivera aquí en la Universidad de Puerto Rico, y gracias a todos ustedes por estar aquí. Y disculpen que empezamos un poquito tarde, pero es bien. Muchas gracias. Saludos, muy buenas tardes. Para mí es un gran placer, agradezco la invitación que me he realizado para que estuviera aquí esta semana. Y pues la experiencia ha sido muy glorificante. Y hoy, como bien dijo Carlos, habíamos estado trabajando en temas de colonial, antiracista, apropistemológico. Pero hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona porque ha sido parte de mi desarrollo, de mi vida, de lo que ha complementado lo que ha sido mi carrera, que es el tema de la bomba puertorriqueña. Y la conferencia de la bomba puertorriqueña, un proyecto de identidad, resistencia y luchas, explicando un poco la historia de este género, que es un género muy importante y que sigue en pleno desarrollo y evolución. Por eso, por eso me parece que es muy importante, como hice en la conferencia pasada, hablar un poco de elementos desde el punto de vista de que ustedes no saben lo que es la bomba. Y si saben, quizás no conocen alguna integridad, porque por lo que ustedes no ven la música y no entienden lo que está dentro de ese proceso histórico. Así que, en el caso de la bomba, nosotros vamos a estar, ya a ver, sí. Se me tuvo, vamos a... Esta es la promoción de la actividad de hoy. Aquí, una de las cosas que nosotros, como proyecto, yo trabajo en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Lleopiedras, en San Juan, de Puerto Rico, pero también trabajo con proyectos comunitarios. Uno de ellos, que nosotros desarrollamos desde 1998, se llamó restauración cultural. Y con ese proyecto, nosotros hemos estado haciendo un sinnúmero de actividades que nos parece que son importantes, especialmente para reconocer lo que es la bomba. Que desde programas, con internet, que creo que tuvimos por varios años, se llamaba Alejandro, en Bonita Radio, una visora alternativa en el país, el proyecto León, junto a la pared más de Felipe Febre, que era para llevarles a las comunidades puertorriqueñas, fuera del país, información, contacto, apoyo. Y luego se expandió por todo el país, y llegamos a todo para volver, hablando, ¿verdad? Que hicimos por UCB y por aproximadamente cinco años, o sea, en México y así, actividades, donde nosotros presentamos la bomba, igual que hacer avianzas con universidades, desarrollar proyectos, educativos, educativos, para que cumple 50 años, con niños, en fin, un sinnúmero de proyectos en California, en California, en California, en Estados Unidos, entre otros. Aquí tengo unos videos, pero no los voy a poner, porque yo les voy a poner una cosa ahí en tiempo. Así que... Así que... Así que... Vamos a hablar de las prácticas culturales afro. La bomba es un género que su base está enteramente ligada a la profesión de la profesión puertorriqueña. Así que... Así que, desde ese punto de vista, tenemos que pensar que una de las cosas que muy bien hicieron los colonizadores fue el divinos. Sin embargo, en el caso de nuestras culturas, no solamente en el Caribe, sino en América continental, los elementos afro son de esas zapatas que nos unen y nos caracterizan. En el caso de la bomba, hubo una de ellas, como se miraban las cosas polémicas del país, insularmente. Un género que es africano, que es africano, que es africano, que es africano. Y nosotros tenemos uno de ellos, la bomba, que muy probablemente se desarrolla a partir del siglo XVI. Pero como lo que es de haberse aplicado en Puerto Rico, por lo general, es el primer estudio que tenía, y de hecho, adquiríamos esa voluntaridad de pensar que lo hago, pero no tenía valor. Pero, pues, las evidencias todavía están en investigación de esas procedencias del siglo XVI. Así que, cuando uno mira esta imagen, uno se da cuenta de que... ...y puede pensar que somos 400 años en América, en Guadalupe, en Curaçao, en Colombia, en Música Galicia, en Caragua... ...está el Garifuna, pero en Guatemala, en Uruguay, en Cuba... ...está siempre nos llama mucho la atención, porque la gente no suena la música cubana, pero esa es la rumba... ...y no habla de la trumba francesa... ...y la música de Paloma, en República Dominicana. ...en tanto, el bagaje de la música de tambor, incluso el género que tiene el mismo nombre... ...en otros lugares, en Ecuador, hay bombas, ¿verdad? ...y en República Dominicana, hay bombas. Pero la puertorriqueña, por supuesto, en cada lugar... ...lo que se ha dado es que se prioriza a muchos de los recursos que hay en cada lugar. Así que, cuando uno habla de bombas, tiene que hablar de su instrumento, de tambores, de bombas... ...en este caso, la afinación es de cálcamo, de tornillo... ...como estamos viendo aquí, pero hay distintas afinaciones... ...se llama bombas, porque adquiere el nombre del género... ...también se conocen como barriles, porque originalmente se confeccionaban... ...se construían de barriles de almacenados, de distintos productos... ...y se transformaban para crear el instrumento. ...a un reciclaje, ¿verdad? ...y reuso, muy antiguamente, ¿sabes qué es? Muy ingeniosa de trabajar, tiene un cuero en la parte superior... ...de chivo, de cabra... ...y también se conoce como tambor, porque es un membranófono... ...ese cuero lo tiene en la parte superior, pero no así en la parte inferior. Aquí hay otras afinaciones tradicionales... ...la cuña, que es un pedazo de madera que se incrusta en el instrumento... ...la zona con torniquete, ¿verdad? ...que tiene un pedazo de madera que uno le va dando vueltas... ...y eso se busca en la afinación... ...y el que les hablamos, ¿verdad? ...de tornillos, que se conocen como cálcamo... ...y estos instrumentos, si se fijan, todos son distintos... ...los tenemos aquí para que vean, todos son distintos... ...y es porque lo fabrica un artesano... ...tiene una pieza única en los tambores de bomba... ...así que ahora hay unas compañías que con el auge de la bomba... ...han empezado a construirlos, ¿verdad? ...pero, en mi caso, yo refiero al artesano... ...porque se fijan los detalles... ...además de que está ahí contigo y te responde... ...lo puede llamar y decirle, mira, ¿qué pasó? ...le pasó el tambor... ...y él responde, ¿verdad? ...muy bien... ...así que... ...a eso le sumamos los cuas... ...que son unos palos... ...que originalmente se colocaban en el costado del tambor... ...actualmente en una superficie de madera... ...en el caso de la bomba... ...hay varias regiones... ...y en cada región eso se ejecuta distinto... ...pero ya mismo lo vamos a... ...a mencionar... ...y la maraca... ...es una sola... ...hecha de iguera... ...y tiene semillas adentro... ...y antiguamente... ...la utilizaba la persona que cantaba... ...porque con la maraca marcaba el tiempo... ...de la canción... ...de ahí iniciaba... ...muchas veces... ...ese era un rol... ...que le correspondía a la mujer en la... ...con el tiempo... ...porque ya eso ha ido cambiando... ...ya incluso... ...no necesariamente la usa... ...el cantador o la cantadora... ...va evolucionando por el tiempo... ...como todo, ¿verdad? ...la cultura no estática... ...es viva... ...así que... ...se dan esas cosas... ...así que... ...vamos a hablar un poco de la génesis... ...y la socialización de la bomba... ...cuando surge la bomba... ...originalmente... ...se practicaba en comunidades... ...muchas veces... ...comunidades... ...plurales... ...aícuas... ...con el tiempo... ...eh... ...eso, ¿verdad? ...fue... ...variando... ...dependiendo... ...de dónde estuvieran... ...las personas que ejecutaban... ...habían personas... ...en las haciendas azucareras... ...que era un lugar... ...donde... ...se reunían... ...un gran grupo de personas... ...prodescendientes... ...pero también... ...podían estar en la contraplantación... ...en los lugares de Cimarrogan... ...y esos lugares que... ...representaban... ...y siguen representando... ...la lucha y la resistencia... ...eh... ...de nuestros pueblos... ...verdad... ...esos palentes... ...esos pilombos... ...así que... ...eso... ...que es importante... ...también... ...era... ...un lugar... ...de sedición... ...especialmente... ...las personas... ...esclavizadas... ...estaban... ...secuestradas... ...en contra... ...de su libertad... ...eh... ...y hago todas esas aclaraciones... ...porque... ...muchas veces... ...se ve... ...alclavizado... ...como... ...una situación social... ...normal... ...y no... ...estar ahí en contra... ...de su voluntad... ...utilizaba... ...el momento... ...que se les podía proveer... ...en algún momento de ocio... ...si se les daba ese espacio... ...para... ...aprovechar y conspirar... ...se era el momento... ...para conspirar... ...así que estaban tocando bombas... ...los veían... ...pero ellos decían... ...mira... ...hoy vamos a quemar... ...el cañaveral... ...hoy nos vamos a escapar... ...habla con Furano... ...o sea... ...ese era el momento... ...eh... ...de resistencia y lucha... ...de nuestros... ...ancestros... ...yancestros... ...ahora bien... ...nosotros... ...a partir del siglo XVI... ...hemos tenido... ...un sinnúmero de etnias... ...que han ido poblándonos... ...provenientes del continente africano... ...entre ellas están... ...los helofes... ...que vivían en los margen... ...el río Senegal... ...los mandingas... ...que en Puerto Rico... ...hay una frase... ...que se sigue utilizando... ...muy famosa... ...cuál es... ...que menciona los mandingas... ...el que no tiene... ...el que no tiene... ...el que no tiene... ...de aborigen... ...tiene... ...de africano... ...el que no tiene dingas... ...tiene mandingas... ...¿verdad?... ...así que se queda... ...en... ...el imaginario popular... ...los furas... ...¿verdad?... ...procentes de Senegambia... ...los viafadas... ...los gangas... ...los fanti o achanti... ...¿verdad?... ...que... ...han sido... ...¿verdad?... ...un grupo... ...muy importante... ...los yorubas... ...que se conocen... ...en las... ...coloneras españolas... ...como... ...el libro... ...de Puerto Rico... ...que por lo general... ...no hablan... ...de la historia afro... ...este hablaba... ...y dividió... ...a los yorubas... ...yorubas... 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 ...¿verdad?... ...hay mucho... ...por... ...adejanzar... ...de África... ...los cóngoros... ...algo... ...nozambique... ...esos grupos... ...eh... ...han sido... ...fundamentales... ...y... ...lo aclaro... ...y lo menciono... ...porque... ...como estamos hablando... ...desde la perspectiva... ...de Puerto Rico... ...en el caso de Puerto Rico... ...tenemos una situación... ...de que se habla... ...de África... ...como si fuera un país... ...y se... ...conoce totalmente... ...los... ...grupos... ...écnicos... ...que han estado... ...poblando... ...el país... ...y sobre todo... ...¿verdad?... ...se habla de una manera... ...muy homogénea... ...y sobre todo... ...ese hecho de... ...de cómo se han desarrollado... ...el continente africano... ...verdad... ...una... ...de la humanidad... ...de eso estuvimos hablando... ...en la... ...conferencia pasada... ...así que... ...uno tiene... ...verdad... ...los grupos decimaronales... ...el proceso de estabilización... ...los libres... ...y los libertos... ...también pueden sumarse ahí... ...yo creo que mencioné... ...que... ...en las comunidades españolas... ...había la posibilidad... ...de comprar... ...la libertad... ...que era algo... ...un poco... ...difícil... ...pero se daba... ...el proceso de coartación... ...y... ...el desarrollo... ...en las comunidades... ...en el paso de la bomba... ...originalmente... ...se desarrolló en las costas... ...y en los pueblos cercanos a las costas... ...en lugares... ...como San Mateo de Cangrejos... ...Santurce... ...en San Juan... ...que era... ...un lugar... ...de personas... ...libres... ...verdad... ...afrodescendientes libres... ...eso es importante... ...eh... ...en Loíza... ...en San Juan... ...en Humacao... ...en el sur... ...en una región... ...bastante amplia del sur... ...incluido Guayama... ...Arroyo... ...Ponce... ...Sarinas... ...en el área oeste... ...verdad... ...y dos pueblos... ...en la costa cercana... ...porque está Moca... ...está Mayagüe... ...pero también está San Germán... ...y... ...originalmente... ...esos pueblos... ...eh... ...desarrollaron... ...unas... ...particularidades... ...del género de la Roma... ...unas sutilezas que se daban... ...en cada región... ...especialmente por... ...la comunicación que había... ...que no es... ...verdad... ...como ahora... ...que es... ...es más amplia... ...en 1997... ...hubo... ...un recorrido... ...que se dio... ...en la isla... ...por una turista... ...francés... ...llamado... ...Pierre Pedro... ...que hace... ...un... ...recuento... ...de... ...lo que encuentra... ...dentro de las cosas que encuentra... ...escribió en francés... ...un baile... ...que incluía la bámbula... ...y el tamborín... ...y eso... ...con el tiempo... ...se tradujo... ...eh... ...y... ...se menciona como bomba... ...y... ...eh... ...los instrumentos... ...alucidos a la bomba... ...pero... ...eso ha... ...ha... 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 ...usa la palabra bámbula... ...que es una forma de llamar... ...a la música de tambor en el Caribe... ...especialmente el Caribe francés... ...eh... ...o afroparlante... ...así que... ...es interesante... ...eh... ...mirar esto... ...ahora están subiendo otros documentos... ...así que sigue... ...eh... ...la discusión... ...por ejemplo... ...en este caso... ...el Díbaro de Manuel Alonso... ...el 1849... ...menciona... ...eh... ...los países de sociedad... ...de Canabato... ...y en algunas partes menciona... ...eh... ...hace anotaciones... ...hablando un poco despectivamente... ...de la música de África... ...pero... ...las menciona... ...en el 1826... ...el general Miguel de la Torre... ...el general derrotado... ...en la batalla de Canabú... ...en Venezuela... ...lo mandan como premio de consolación a Puerto Rico... ...y en Puerto Rico... ...verdad... ...termina siendo gobernador general... ...eliminó hasta el gobernador civil... ...se quedó al solo... ...y él... ...tenía una visión... ...que vamos a ver si ustedes lo habían escuchado... ...de baile, varas y botellas... ...el pueblo necesitaba entretenerse... ...así que... ...dentro de las cosas que promueve... ...promueve... ...eh... ...el crear... ...el Teatro Municipal de San Juan... ...que ahora mismo se llama el Teatro... ...en honor... ...a una figura... ...muy importante... ...que es bueno... ...que yo lo puse con mi letra... ...bueno... ...así que... ...Miguel... ...le tenía mucho miedo... ...a... ...ese movimiento libertario... ...especialmente... ...a lo que pasaba... ...en Haití... ...así que... ...él... ...implementó un reglamento... ...en 1836... ...prohibiendo la bomba... ...y los bailes de pellejo... ...verdad... ...que... ...hace referencia al pueblo... ...y... ...es... ...tricto con eso... ...a nivel... ...de que cuando había movimientos sediciosos... ...pues... ...él... ...aprovechaba... ...si los capturaban... ...y los iban a fusilar... ...llamaban... ...a personas... ...de las haciendas... ...de todo Puerto Rico... ...a esclavizados... ...para que fueran a presenciar... ...lo que allí pasaba... ...ese fusilamiento... ...de manera... ...que estos... ...vieran... ...esa situación... ...y dijeran... ...mira si me voy a... ...no me atrevo... ...a revelarme... ...eh... ...en 1848... ...el general Primo... ...también prohíbe... ...pumbando... ...las actividades... ...de las personas... ...pero este... ...fue un poquito más allá... ...porque si nos va a darle... ...se va a dar las manos... ...y así sucesivamente... ...era... ...sumamente... ...y eso... ...¿verdad?... ...son cosas... ...que ha superado... ...el género de la mundo... ...así que... ...es... ...sin duda... ...un género de resistencia... ...y lucha... ...porque es... ...en sí mismo... ...el lugar... ...de reuniones... ...de conspiraciones... ...y... ...hace... ...entre otras cosas... ...la función... ...de proveer el espacio... ...para también... ...uno poder... ...eh... ...despejarse... ...de esa situación... ...onerosa... ...y paupérdima... ...en la que estábamos vivos... ...se da el cambio... ...de soberanía... ...en 1898... ...Estados Unidos... ...derrota a España... ...se hace... ...verdad... ...de la isla de Puerto Rico... ...y... ...en ese momento... ...de esa... ...una circunstancia... ...ya... ...se había dado... ...la abolición... ...de la esclavitud... ...en 1873... ...y otras cosas... ...sin embargo... ...en el cambio... ...de soberanía... ...pasó algo interesante... ...y es que... ...el racismo... ...estuvo muy rampante... ...y... ...los grupos... ...que practicaban... ...la bomba... ...y otros géneros... ...como la plena... ...eh... ...la policía... ...los persiguió... ...y rompía... ...los barrios... ...eh... ...incluso... ...la... ...la... ...asamblea municipal... ...de San Juan... ...en 1909... ...prohibió... ...la práctica... ...de la bomba... ...en San Juan... ...se mencionó... ...afortunadamente... ...quedó como letra muestra... ...así que... ...se daba ese prejuicio... ...y las desigualdades... ...porque... ...se asociaba... ...la bomba... ...con... ...eh... ...las comunidades... ...pobres... ...así que... ...se criminalizó... ...la pobreza... ...si usted era pobre... ...se llegaba a ese... ...baile... ...y se... ...rompía... ...como decían... ...eh... ...ahí... ...las personas que lo practicaban... ...el baile de bomba... ...eh... ...aquí en Estados Unidos... ...tenemos un amigo... ...Aven Lasalle... ...en Nueva York... ...que su abuelo... ...dejó de tocar bomba... ...porque los policiales... ...le dieron una... ...o sea... ...lo golpearon... ...ampliamente... ...de una... ...así que... ...eh... ...eso sigue así... ...pero... ...después de los años 40... ...empieza... ...a darse... ...una... ...importante transformación... ...esa transformación... ...que empieza... ...con... ...eh... ...la... ...incursión... ...fuerte... ...de figuras... ...como Rafael Cortijo... ...a... ...la... ...música... ...cuertorriqueña... ...que él tenía una trayectoria... ...pero... ...que... ...crea... ...su propio proyecto... ...el combo... ...deportivo... ...y ese combo... ...tuvo... ...una... ...pertenencia... ...enorme... ...a nivel mundial... ...eran... ...eh... ...los de Hip Party... ...en ese momento... ...esos son los que inauguran... ...la televisión... ...Puerto Rico... ...bueno... ...fueron... ...menomenales... ...y hace... ...una buena mancuerna... ...con un cantante... ...que... ...eh... ...que era... ...una maravilla... ...en aquel momento... ...y... ...verdad... ...sigue siendo... ...extraordinario... ...eh... ...en términos de... ...ese reconocimiento... ...histórico... ...que es... ...un mayor rival... ...así que... ...ese grupo... ...eh... ...fue... ...fundamental... ...porque... ...su bandera... ...a pesar de que era orquestado... ...era... ...la plena... ...y la bomba... ...y... ...estuvieron tan sólidos... ...que los remanentes... ...de ese grupo... ...están... ...todavía... ...vivos... ...y coreanos... ...el gran combo de Puerto Rico... ...es increíble... ...ahora... ...en la región... ...de San Dulce... ...se... ...empieza a gestar... ...un proyecto... ...de hecho... ...muchas de las canciones... ...que... ...originalmente... ...hacen famosa... ...eh... ...como cortijo... ...de este señor... ...Rafael... ...se veda a Dios... ...el creador... ...de las familias... ...eh... ...un... ...una figura... ...extraordinaria... ...lo... ...de las cosas buenas... ...que pudo hacer... ...era que... ...además de componer... ...que hace que se quede... ...la música viva... ...eh... ...que... ...instruyó a su familia... ...para hacerse mensaje... ...de... ...generaciones generaciones... ...una traducción... ...poral... ...y Eloisa... ...lo hacen... ...los hermanos... ...allá... ...que... ...porque realmente se llamaban... ...los bomberos de Eloisa... ...pero la gente los confundía... ...pero los bomberos... ...apagaban fuego... ...así que... ...tengo que cambiar el nombre... ...ah... ...los... ...eh... ...el padre folclórico... ...los hermanos allá... ...ambos grupos... ...lo que los incentivó... ...para darse cuenta... ...que... ...la música tenía... ...una... ...pertinencia... ...extraordinaria... ...un proyecto... ...que... ...ordinalmente... ...agrupaba... ...a los mejores recursos... ...de cada... ...el género... ...en Puerto Rico... ...ah... ...verdad... ...así que... ...todo eso... ...se junta... ...y empieza... ...a atraer... ...especialmente... ...proyectos... ...que... ...comentaban... ...el público... ...así que... ...le ponen... ...el nombre de Puerto Rico... ...en el mapa... ...aquí verdad... ...apotras fotos... ...de ellos... ...que están todavía vigentes... ...no solamente ellos... ...las generaciones... ...que les han sucedido... ...también... ...hay actividades... ...importantes... ...esta es una de ellas... ...ahí tenemos un cartel... ...del Festival de Bombiplea... ...que... ...lleva... ...ahora... ...cumple... ...50 años... ...ese festival... ...que originalmente... ...lo... ...fundan un grupo... ...de estudiantes... ...de la UPR... ...que... ...que... ...en medio... ...de... ...las situaciones... ...que se estaban dando... ...en el país... ...ellos... ...en el centro de estudiantes... ...no se... ...no se presentaban... ...actividades... ...que fueran... ...alusivas... ...a la música... ...afro... ...cuertorriqueña... ...por la suerte... ...de que... ...uno de... ...de las personas... ...que funda... ...el festival... ...era productor... ...desde tempranera... ...Pedro Capito... ...el Cuenas... ...y él... ...que ya la producía... ...pues... ...ayudó... ...a la decana de estudiantes... ...a doctora Elsa Castro... ...a... ...organizar actividades... ...en medio de... ...de hacer actividades... ...allí... ...traer salceros... ...como el Iparmiel... ...y muchos otros... ...hay un grupo... ...del área de arquitectura... ...que decide... ...proponerles a ellos... ...que hagan el primer festival... ...para proteger... ...escuchen bien... ...escuchen ustedes... ...para proteger... ...el área de piñones... ...para que no se destruyera... ...el área de piñones... ...ahora... ...seguimos por lo mismo... ...estamos igual... ...que... ...que en el 72... ...así que... ...lo hacen... ...en piñones... ...el segundo... ...lo hacen en piñones... ...y a partir de ahí... ...empiezan a hacerlo... ...en todo Puerto Rico... ...incluso se hizo uno... ...en el Madison... ...es por el año... ...en el 72... ...la escuela... ...también... ...la escuela... ...de Roberto Cepeda... ...hace algo... ...que es importante... ...en el FAI... ...crear un... ...proyecto... ...autogestado... ...para ofrecer... ...clases... ...de emplea... ...y el... ...el... ...maestro... ...de profesión... ...ya hacía eso... ...en la escuela... ...así que... ...de siete... ...es un espacio... ...porque... ...eh... ...él... ...y otros... ...pensamos... ...verdad... ...que hay una ausencia... ...de enseñanza... ...a estos héroes... ...en el sistema educativo del país... ...así que... ...¿qué podíamos hacer?... ...esperar a que en algún momento... ...el sistema lo hiciera... ...con la alternancia que hay... ...que si hay un proyecto bueno... ...el otro viene... ...y lo cambia... ...y nunca se da nada... ...al final... ...pues... ...él... ...decide hacerlo por su cuenta... ...y inicia un proceso... ...que lo lleva a... ...eh... ...en todas las cosas... ...eh... ...a educar... ...educar a las personas... ...eh... ...en Puerto Rico... ...grupos como Mayombe... ...en Loíza... ...la profesora... ...Gladis Rivera... ...empieza a enseñar... ...a sus compañeros maestros... ...y con... ...ese proyecto... ...eh... ...empieza... ...a representar el país... ...y... ...enseñan... ...en sus presentaciones plenas... ...bombas... ...y batidas... ...después... ...enseñaron... ...a los niños... ...que hicieron... ...los mayombitos... ...y así... ...como el resto... ...que tienen... ...cimiento... ...o sea... ...eh... ...ha seguido... ...es... ...por eso... ...es importante conocer esto... ...para entender el movimiento... ...que hay hoy... ...que es... ...es un movimiento enorme... ...pero vamos a... ...eh... ...el grupo Calaboma... ...Maritado... ...la doctora Maritado... ...ella... ...formó parte... ...de Mayombe... ...hace su propio grupo... ...y lo interesante... ...de ese grupo... ...de Calaboma... ...es que... ...hacen denuncias... ...eh... ...sociales... ...especialmente... ...temas como el apartheid... ...entre otros... ...así que... ...hacieron eso... ...es la presentación... ...algo muy importante... ...eh... ...el desarrollo... ...verdad... ...hace que empiecen a... ...a... ...a subir... ...y... ...obviamente traje... ...algos... ...porque son muchos... ...los que han subido... ...para que un mes... ...verdad... ...dirigido por el doctor... ...Emmanuel Tufrande... ...en El Guerrón... ...Bamba Alué... ...Sor Isabel Alviso... ...en el área sur... ...Pegu Jalwe... ...en su bombero... ...eh... ...en el área de Mayagüez... ...que ellos pertenecieron... ...muchos de ellos... ...a grupo Sepia... ...de los años 60... ...que se... ...lo puso una foto... ...de Sepia... ...eh... ...y... ...eso sigue... ...haciendo... ...que se sabe... ...eh... ...obviamente también... ...tenemos que sumarle... ...los grupos folclóricos... ...que incluían... ...eh... ...la bomba... ...en sus presentaciones... ...y... ...en los años 90... ...empiezan a darse... ...unos movimientos... ...bien interesantes... ...para mí uno de ellos... ...es... ...el Bombazo de Puerto Rico... ...eh... ...hizo anuncios... ...hizo muchas actividades... ...pero lo que... ...para mí... ...fue interesante... ...es que en un momento... ...le quitan las ropas... ...que se conoce como tradición... ...y... ...la... ...el espectáculo... ...era... ...en el espacio... ...donde se practicaba... ...el baté... ...en el lugar... ...donde... ...se ejecuta... ...en el baté... ...soberado... ...hablado... ...o... ...esolar... ...y... ...la presentación... ...era... ...abajo de la... ...y eso... ...fue algo bien importante... ...ahí estamos viendo las imágenes... ...y un anuncio... ...de un detergente... ...de ropa... ...por eso había que tener ropa blanca... ...estí por aquí... ...pesando... ...100 libras menos... ...eh... ...y... ...el director... ...José Manuel... ...na... ...eh... ...fue... ...eh... ...un momento... ...yo creo... ...bastante impactante... ...porque... ...muchos grupos empiezan... ...a utilizar... ...ese sistema... ...de bajar la bomba... ...de la carima... ...para realizar... ...sus presentación... ...sus... 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 ...eh... ...era un grupo... ...que... ...empezó a presentarse... ...en Vox... ...en el Vío San Juan... ...en Mayagüe... ...y en otro lugar... ...pero... ...era un grupo... ...de jóvenes... ...también tiraron el uniforme... ...este... ...esto fue una foto... ...para una... ...un proyecto... ...con el que estamos... ...con las camisas blancas... ...pero... ...eh... ...fue un proyecto importante... ...porque como se tocaba en los Vox... ...los que iban a... ...presenciar a las pidarras... ...móvenes... ...que llegaban... ...así... ...verdad... ...a bailar bomba... ...a practicar la bomba... ...y se metían... ...y nadie les decía nada... ...verdad... ...un batey... ...abierto... ...para que todo el mundo... ...expresar... ...expresar el mismo... ...de hecho... ...las personas... ...eh... ...que... ...que van a aprender... ...pues se iban... ...a coger clases... ...porque... ...empiezan a surgir... ...escuelas de bomba... ...que Manuel... ...y puso... ...su escuela... ...que... ...estuvo mucho tiempo... ...con Arthur Murray... ...en San Juan... ...taller de escuela... ...en... 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 ...taller... ...africano... ...de Tato Conrad... ...y Raul de Ríos... ...eh... ...empiezan... ...a surgir... ...otras agrupaciones... ...y una de las cosas... ...interesantes... ...es que... ...la diáspora... ...empieza... ...la diáspora puertorriqueña... ...empieza... ...a asumir... ...el rol... ...de... ...utilizar la bomba... ...como bandera de identidad... ...así que... ...en Estados Unidos... ...hay un segundo número de ellos... ...algunos de ellos... ...eh... ...están en Nueva York... ...en California... ...en Jersey... ...en Florida... ...eh... ...en Texas... ...en Colorado... ...se aceptan... ...propagando... ...y la desvia... ...al igual que las escuelas de bomba... ...ante ausencia... ...oficial en el público de enseñanza... ...las personas empezaron a asumir... ...un rol... ...y empiezan a asumir escuelas de bomba... ...tambuyer... 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 ...la escuela municipal de... ...mayabuel... ...la escuela... ...los gigantes de la bomba... ...en Carolina... ...eh... ...sigue vigente... ...la escuela de Modesto Cepeda... ...la escuela... ...eh... ...Isabel Alvison Ponce... ...bueno... ...verdad... ...uno puede seguir mencionando... ...y todas extendiendo... ...por la pandemia... ...todas... ...maximizaron... ...a la de Modesto Cepeda... ...todas maximizaron... ...sus estudiantes... ...ahora tienen... ...los estudiantes virtuales... ...los estudiantes... ...eh... ...presenciales... ...la de restauración cultural... ...verdad... ...que nosotros ahí... ...diversificamos... ...habimos la... ...escuela... ...emicipal... ...entonces... ...la es afrolegado... ...hay un sinnúmero de escuelas... ...y todas... ...con un proyecto bien estructurado... ...y que ha asumido la responsabilidad... ...eh... ...de... ...y que ha... ...seguido creciendo... ...y diversificando... ...con productos... ...especialmente camisas... ...yo creo que lo más que hay... ...son camisas de los proyectos... ...tazas... ...el lograr... ...instrumentos... ...más que... ...maracas... ...verdad... ...como en el país... ...verdad... ...verdad... ...y aquí vemos... ...verdad... ...el mismo grupo... ...el Mamoyo... ...Africaribre... ...Aguacero... ...Nava York... ...Chicago... ...eh... ...California... ...y algo... ...que ha ido... ...para mí... ...ha sido... ...un arma... ...dinámica... ...que ha transformado... ...la bomba... ...el hecho de que... ...eh... ...eh... ...la participación femenina... ...ha aumentado... ...y... ...ha llegado a áreas... ...que antes no... ...eh... ...no se... ...permitían... ...verdad... ...la... ...la... ...la bomba... ...cantaba... ...y bailaba... ...ahora... ...toca... ...ahora... ...irige... ...produce... ...hace de todo... ...yo creo que eso también ha ayudado... ...a que siga... ...la creatividad... ...eh... ...saliendo de inclusión... ...aquí... ...verdad... ...vemos... ...alguno de los proyectos... ...en Nueva York... ...verdad... ...la... 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 ...eh... ...utilizado... ...mujeres... ...elgitativamente... ...como el tercero... ...eh... ...la... ...convera de la Bahía... ...que estamos nosotros... ...pero... ...que han estado... ...con el proyecto de unión... ...acompañando... ...aquellas están... ...en California... ...eh... ...de Auxua... ...que está vigente... ...y está haciendo muchas actividades... ...en Puerto Rico... ...entre otros... ...verdad... ...grupos reducidos... ...una de las cosas que... ...se ha dado... ...en Puerto Rico mucho... ...en los últimos años... ...que se reducen los grupos... ...para tocar en espacios... ...más pequeños... ...ahora mismo... ...dígame un pueblo... ...Waynao... ...yo toqué... ...como cuatro años... ...la estrella de... ...ja... ...jajajaja... ...lo ves... ...así que... ...por pueblo... ...uno buscaba... ...esos... ...esos lugares... ...esos lugares... ...esos lugares... ...esos lugares... ...y... ...hacía presentaciones... ...y para que fuera más... ...eh... ...costo efectivo... ...tanto para los músicos... ...como para... ...el espacio que había... ...que uno podía llevar un ballet... ...completo... ...pues... ...reducir los grupos... ...y... ...se ha dado... ...por toda la isla... ...verdad... ...esos lugares... ...de un revucio... ...eh... ...bomba y la... ...tendencia... ...son del patrín... ...que ahora se redujo... ...eh... ...está por aquí... ...eh... ...el revucio... ...el... ...el... ...cuarteto de bombas... ...y también... ...seguimos... ...con proyectos... ...que fusionan... ...la bomba... ...verdad... ...habíamos hablado de cortivos... ...pero... ...uno de los... ...más conocidos... ...de los últimos años... ...el proyecto de Irán Abrantes... ...la tribu de Abrantes... ...y tambores calientes... ...que originalmente... ...eh... ...funcionaban... ...con salsa... ...ahora... ...el melón con rock... ...y ahora funcionan... ...con salsa... ...y algo importante... ...la presencia de la bomba... ...en... ...las situaciones sociales... ...del país... ...antiguamente... ...la plena era más fácil... ...de llevar... ...porque... ...en un instrumento... ...un tambor de mano... ...un pandero... ...o pandereta... ...y uno iba... ...moviéndose... ...movilizándose... ...la actividad... ...pero cada vez las actividades... ...se convierten en más... ...multitudinarias... ...así que... ...se han empezado... ...a realizar actividades... ...y si... ...determinamos... ...que la actividad va a ser... ...en esta área... ...pues lo que se hace... ...es que... ...en lugares específicos... ...hay como... ...aquí está... ...el movimiento de las... ...de mujeres... ...que el 8 de marzo... ...el día internacional de la mujer... ...eh... ...que eso ha crecido... ...pero... ...gráficamente... ...eh... ...y... ...proyecto... ...momentos históricos... ...verdad... ...como... ...el más reciente... ...el de los maestros... ...y el de Ricky Renuncia... ...verdad... ...es la primera vez... ...que el pueblo va a ser... ...un gobernador de lucha... ...y... ...la bomba... ...estuvo presente... ...en las manifestaciones... ...ahí está mi información... ...y ahora vamos a bailar con él... ...pero antes... ...me gustaría... ...eh... ...preguntar... ...dudas... ...preguntas... ...que han bailado... ...preguntas... ...les presento... ...a Edarina Rodríguez... ...y a Carlos González... ...con todos... ...la gentileza... ...de acompañarnos... ...y vamos a... ...a bombear... ...vamos a explicarles... ...sí... ...sí... ...vamos a explicarles... ...eh... ...cómo funciona... ...y vamos a... ...hacer la dinamita... ...para que... ...para que se... ...se nos gocen... ...lo mejor que tiene la bomba... ...es que... ...cuando uno escucha los tambores... ...no se puede... ...no se puede conceder... ...¿verdad? ...vamos a explicarles... ...un poquito de... ...de los ritmos... ...vea... ...vea... ...que hay una maraca... ...no se miran adentro... ...los palos... ...buah... ...que... ...que... ...con el tiempo... ...han construido... ...superficies de madera... ...como esta... ...que... ...el sonido del tambor... ...que... ...de frente... ...echarle la foto... ...porque... ...originalmente... ...se tocaba... ...arrodillado... ...al lado del tambor... ...o en el área azul... ...se acuestan los tambores... ...y... ...se tocaba... ...la persona está sentada... ...tocándolo... ...y... ...se tocaba... ...en la partida... ...de la... ...en el posterior del tambor... ...¿ok? ...tomiren... ...la... ...la... ...una familia... ...vamos a ver... ...de... 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 ...el SICA... ...es uno de los más básicos... ...que se ejecuta... ...en Puerto Rico... ...SICA... ...un... ...un... ...dare... ...el Puente... Gracias por ver el video. Y, ¿verdad? Cada región tiene sus ritmos particulares. Por ejemplo, si uno va al área azul, antiguamente se nos daba más lento. Un ejemplo de un son que suena más lento es el periódico. No, está en área oeste. En área oeste gustan mucho ritmos, ¿verdad? Como el holandés. Y así, ¿verdad? Ahí vimos que tienen variantes en toda la isla. Y así, ¿verdad? 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 Y el oíza, el ritmo, ¿verdad? El seis más conocido, se llama Seicol. Seicol. Y así, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Y así, ¿verdad? si pueden acomodar si querés la silla para que sea más fácil porque bailar sensado es más complicado para que no se pueda pero es más complicado y nada vamos a hacer una dinámica sencilla para que para que ustedes sientan lo que es la junta que sigue vivo cada vez me gustaría que se pararan por acá mirándose hacia hacia la edición mirándose a la red mirándose a la red aquí está aquí está donde okay ok muy bien pues va a ser bien fácil lo que vamos a hacer cada ritmo 6 que nos veamos acá cada ritmo 6 o son de bomba tiene un propio tiene su paso básico cuando uno identifica el ritmo tiene su desplazamiento por el área de baile que se llama paseo y tiene también unas improvisaciones que uno realiza que un tambor las va a marcar simultáneamente miren ustedes que vieron que estábamos tocando cuando yo estaba en este tambor estaba realizando el ritmo solamente yo no hacía más nada hacía el ritmo constante este tambor se llama buleador y lo que hace es que mantiene el ritmo que se está interpretando pero este tambor que se llama primo o subidor está afinado más agudo y lo que hace es que improvisa pero también tiene una función importante y es que marca los pasos de la persona que baila e improvisa en la bomba en un momento determinado uno va a hacer un movimiento que lo va a marcar cuando uno está enseñándolo lo hace pensando en el grupo pero cuando uno está en la minanga en el batey de bomba uno puede entrar individualmente en un batey y baila una persona a la otra porque el tambor va a marcar a esa persona va a seguir a esa persona simultáneamente muchas veces nos preguntan ah pero no sabes lo que tú vas a hacer porque lo marca el momento es el momento o sea no yo no hago un movimiento y después ah ahí ahí en el momento es porque la persona que toca ese rancor primo o subidor tiene que conocer cabalmente el ritmo de la muerte una de las cosas que ha pasado con el tiempo es que todo el mundo porque es el que hace la centralización es el único si hubiese más tambores hay un solo trigo y todo el tema serían burladores pero eso yo creo que lo hace un trafosel visionero porque el que debe estar ahí debe ser un conocedor del mundo y tiene que pasar por los conoceros con el cuidador con el ser el baile con el cuidador y entonces llegar a la carlos por ejemplo llevamos muchísimos años y estamos aquí notados pues quien domina mal que carlos pues entonces por eso pero carlos ¿por qué va a querer tocar yo? son las cosas que van pero por la educación se van mal así que lo que vamos a hacer vamos a imaginar que estamos en nuestro bate hoy tenemos un tablado y vamos a hacer lo siguiente vamos a poner los puños cerrados en la cintura ¿ok? y vamos a hacer primero el paso básico de uno de los ritmos de ritmo cicat y el paso básico lo vamos a hacer primero realizando el movimiento con los pies el movimiento sería así que voy a contar un dos tres y marcamos con el pie derecho el abuelo dejando los pies planos para hacer balance ¿verdad? vamos a estar estamos ahí usando el abuelo me gusta me gusta muy bien así que volvemos de nuevo vamos a hacerlo un dos tres y marcamos y eso es un proceso cíclico el ritmo de la bomba vuelve y se repite y vuelve y vuelve y vuelve y cómo eso se reproduce en los movimientos del cuerpo estamos aquí un dos tres así que vamos a hacerlo fácil ¿verdad? dos tres y ya entonces como es cíclico y no se desviene lo que hacemos es continuar realizando ese movimiento uno dos tres y ta tum 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 ta tum ta ta tum ta fácil y ese es el paso básico de la misma música ahora lo fácil es tener los brazos aquí pero la intención es que con ese movimiento nos desplazamos tal y como hacemos cuando caminamos usted no camina así ¿verdad? usted usted interna brazo y tiene hay que más más estígido hay que más rígido pero está realizando este movimiento alternando brazos y pues el movimiento que vamos a hacer ahora es el siguiente el caso de las damas las chicas van a hacer el movimiento de esta forma simulando que tienen una falla porque muchas veces uno de los instrumentos usan las damas en el baile en la falla así que el movimiento sería de la cintura ah voy a buscar ah súper súper ella tiene espalda así que lo van a ver qué bueno sería así miren un dos tres y la mano contraria y la mano que baja va a la cintura eso es ok eso es ahora vamos a hacerlo ¿verdad? los caballeros los caballeros el movimiento las damas lo hacen aquí la fórmula la falla la talla imposible hoy pero y los caballeros el movimiento así cuando lo hacen ahí 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 acá los minutos no me van a coger ya vio eso vamos a hacerlo un dos tres empezando por el pie por lo tanto ¿con qué brazo? muy bien un dos tres y ok fácil y ese es el paso básico de qué ritmo cicap 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 ok ahora vamos a hacerlo con música para que vean cómo se siente así que puño se ena la cintura vamos a hacer la cintura y hacemos un dos tres y dos tres 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 ¡Vamos! 1, 2, 3 ¿Ok? ¡Fácil! Ahora, para que tengan una idea Vamos a hacer el paso básico Cuando yo cuente Pero mientras este ahora vamos a hacer añadirle un piquete usualmente los piquetes se hacen cuando tomamos el papel y las personas bailan pero primero para que te solten y que le hagan miedo y segundo porque vamos a ser individuos así que voy a hacer un pase un pase y después voy a dividirlo para que aprendan dos más y hacemos la división ok, pues miren voy a hacer ahora la cintura la primera vez que cuente vamos a hacer paso básico y cuando vuelva a contar 1, 2, 3 y van a hacer este movimiento alza los brazos igual y entonces hacemos esto 1 2 3 4 5 6 7 8 volvemos este paso yo le llamo el paso de la verdad por lo que usted no sabe si no está si las varillas están ahí o está suelto o hace falta echarle doble un 40 ahí que uno lo mira pero lo interesante es ese paso es una improvisación así que el tambor la vamos a dejar así que noten la diferencia cuando cambia el paso básico a ese paso ¿está bien? vamos a hacerlo voy a cerrar la cintura vamos con música 1, 2, 3 fácil vamos con música vamos con música es barco es barco lalla lalla No, no. 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 No, no.